Bueno y a todos los amantes del fútbol, como les adelantamos, es que Lionel Messi, luego de ausentarse y no estar con la selección de Argentina, en cuanto a fútbol se refiere, luego del Mundial de Rusia 2018, cuando el equipo de Argentina fue batido por Francia en los octavos de final, pues cabizbajo Lionel Messi se hablaba de que de su retiro de la selección, de su ausencia con la selección, pues fue convocado. Y se espera que Messi ya en su reintegración pueda representar a la Albi Celeste en los próximos partidos, pues amistosos que tienen. ¿Y cuáles son esos partidos? De esa manera, Lionel Messi se estará enfrentando ante el equipo de Venezuela y el equipo de Marruecos, 22 y 26 de marzo. Bueno, Lionel Scaloni, pues ha dicho que Lionel Messi sí fue convocado, pero ya entonces les iba a jugar los dos partidos, uno u otro. Vamos a ver lo que dijo Lionel Scaloni, el seleccionador de Argentina. Dicen que va a jugar un partido, no sé, yo, no, esa decisión la tomaré yo, sin ninguna duda, no tengan ningún tipo de duda que la decisión la tomaré yo, no sabemos si va a jugar uno, dos o ninguno. Bueno, ya estuvimos escuchando, no sabemos si jugará uno, dos o ninguno de los partidos, vemos ahí las imágenes en pantalla de entrenamientos. Otra inclusión importante es que Ángel Di María otra vez va a decir presente con la selección argentina, así que se calientan los motores. Ese partido del 22 de marzo, Argentina en contra de Venezuela será en el nuevo estadio del Atlético de Madrid.